aquí estoy con mi avistar nuevo y la caja que le construí ya estamos llegando al club de los tortugueros hawks y aquí puedes saber el camino de como llegar a el club para volar ya el nuevo avión y ya pues lo tenemos ya en prueba lo está volando cámara compañero de vuelo del club de los tortugueros hawks y estoy viendo ya que está presentando problemas en subir el nuevo avión eso no luce muy bien ya está dando su primera vuelta y se nota que no tiene fuerza el avión así que ya es una cuestión de ir bajando ese avión y ver que es lo que pasa así que ya está el viraje para empezar ya el aterrizaje el avión está respondiendo bien malamente aquí y hay que hacer arreglos al avión ¿no? 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 ¿Puedo hacer?